Las vacaciones de Acción de Gracias terminaron y ahora esperamos con ansias las próximas vacaciones, Navidad. Pero mirando hacia atrás, el Día de Acción de Gracias es un gran momento para pasar con sus seres queridos, viajar para visitarse y disfrutar de tiempo de calidad con quienes los rodean. No sería increíble poder invitar a algunas de tus estrellas favoritas a tu fiesta de Acción de Gracias. Aquí hay seis estrellas que a los fans les encantaría tener en su Friendship In. 1. BTS Jimin, aunque Jimin parece tímido al principio, una vez que se siente cómodo, habla sin parar. En lugar de ser el invitado, Jimin probablemente sería el centro de atención con sus encantos. Así que ten cuidado si alguna vez lo invitas a tu Friendship In. 2. GOT7 Jackson, Jackson puede encajar en cualquier lugar con cualquiera, es una mariposa tan social. Incluso si es la primera vez que lo conoces, te hace sentir como si hubieran sido los mejores amigos desde siempre. Eso es lo que lo convierte en un gran invitado para cualquier tipo de reunión. 3. Jessie, si bien puede parecer dura e intimidante por fuera, en el fondo, realmente puedes ver lo bondadosa y amable que es Jessie en realidad. Es relajada y está dispuesta a hacer amigos donde quiera que vaya, además es conocida por ser una gran entusiasta de la comida. Lo cual es definitivamente un encanto, especialmente cuando el día de Acción de Gracias se trata de la comida. 4. TXT Sobin, quien no ama a Sobin. Emitiendo vibraciones de vecino de al lado, Sobin sería una gran adición a cualquier reunión, él parece un amigo que está ahí para escuchar todo lo que tengas que decir. 5. SEVENTIN SEUN, 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 SEUN sería un excelente co-anfitrión de su fiesta, tiene una gran energía y es capaz de animar el ambiente haciendo que todos pasen un momento tan alegre. 6. LE QUANXU, ESTÉ PREPARADO, SI VAN A INVITAR A QUANXU A SU DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS, ES MEJOR QUE SE ASEGURE DE QUE EVITE CUALQUIER COSA QUE PUEDA HACER QUE SE RESBALE, DROPIS, CHOQUE O CAIGA. MIENTRAS PUEDAS EVITAR ESTO, QUANXU ES EL INVITADO PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE REUNIÓN, SEGURO QUE HARÁ REIR A TODOS. FRIENDIVING ES UN BUEN MOMENTO PARA REUNIRSE CON LAS PERSONAS CERCANAS A USTED. ¿NO SE PUEDE SUPERAR EL TIEMPO DE CALIDAD Y LA COMIDA DELICIOSA QUIEN ESTARÍA EN TU LISTA DE INVITADOS? FRIENDIVING ES UN BUEN MOMENTO PARA REUNIRSE CON LAS PERSONAS CERCANAS 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 FRIENDIVING ES UN BUEN MOMENTO PARA REUNIRSE CON LAS PERSONAS CERCANAS 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 CERCANAS